El arte está en todas partes, el arte está en ti. Expresiones artísticas, apreciaciones, colores, música, danza, voces, movimientos, imágenes que captan la historia. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de 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 Arte. ¡Sala de Arte! Soy el orgullo de mi esencia, pasión de mi herencia, sabiduría de mis ancestros. Hermanos, yo no soy decorativa joya para turistas, soy la voz de un pueblo que ríe, llora y canta, a pesar de su historia. Yo me niego absolutamente a formar parte de los que callan, de los que lloran o de los que temen. Porque me aceptan. Porque me aceptan. Hermanos, ¡Sala de Arte! 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 En oscuras, ¿quiénes somos? ¡Ves! ¡Lajuarcas! ¡Chorcís! ¡Misquitos! ¡Mesquitos! ¡Carífunas! ¡Sí, señor! Hermanos, soy quien sostiene una bandera de libertad, igualdad, fraternidad. ¡Vamos! ¡Paz! ¡Justicia! ¡Y cultura! ¡A través de mi mensaje! ¡Vámonos, señores! ¡Yo soy absoluta y rebeldemente! ¡Oscura! Bien, maestro, ¿Crisanto es su apellido? Sí, ese es mi apellido, sí. Mi nombre completo cristiano es Armando Crisanto. Y por mis investigaciones sobre musicología y todo, en la historia y etnología, me di cuenta que mi nombre es Piles Huayujuru Zabaranga. Bien, ¿cómo se llama el grupo? El grupo es el Ballet Nacional Folclórico Carífano de Honduras, que ha viajado por todo el mundo, Centroamérica, Europa, Suramérica, el Caribe. ¿Y cuándo se funda? Se funda como cuadro de danza en 1963, no 62, aquí en Tegucigalpa, con los carífanos que había acá por la necesidad de mantener nuestra identidad. Como éramos pocos, se estaba perdiendo, porque no entendíamos la cultura del mestizo, como no somos violentos. Entonces, tratamos, lo fin deseamos de encontrarnos y hablar, recordar nuestra comunidad, de mantener nuestros valores culturales. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 las playas son limpias, ahí la cuidan y todo. Entonces nosotros nos acostumbramos a bañar al mar todo el día, solas en la mañana, se cocina los jueves, comida para la Semana Santa como la peteta, pescado, entonces usted llega a la casa, le invitan y toda la situación. Ahora está la parte, digamos, sincrética de la religión que dentro de la comunidad, bueno, hacen algunas cosas, pero es sincretismo, realmente cuando se va a la iglesia se están rogando los ancestros propiamente africanos de los ancestros nuestros, usamos eso como un escudo para que el amo no diga que seamos paganos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además se ven unos colores brillantes en la vestimenta que usan para esta danza garífuna, ¿significan algo? En la cultura garífuna hay varios tipos de danza, hay danza para trabajo, para sembrar, para que haya buena cosecha y todo. Recuerde que el color y el ritmo lo trajo la cultura áfrica-américa, hasta en la poesía, en los ritmos, es producto de los africanos. Y los colores, digamos, de la combinación, también, alegría. En otras palabras, nosotros no andamos llorando por cosas, nosotros disfrutamos la vida, ¿no? Y el color juega un papel bien importante. El papel rojo es el símbolo de una laidad garífuna. El amarillo, digamos, es la limpieza mental. ¿Cómo se llama este color? Le decimos Gucci nosotros. El morado es espiritualidad. La naranja, digamos, verde es esperanza. Así nos manejamos nosotros las situaciones. Es decir, porque los colores son visiones ópticas. Depende del color, digamos, usted se relaja. Y nosotros usamos colores en ese aspecto. Y nos sentimos bien como nos vestimos, porque también hace contraste con la piel. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mami! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tienen preparado para este día? Específicamente esta presentación aquí en Alma Mater. Bueno, es una presentación más del ballet Garifna. Todo lo que va a haber ahí está en relación con la historia. Nosotros bailamos por bailar. Todo tiene una razón de ser y tiene un mensaje. Todos los cantos Garifna tocan los temas sociales de la comunidad. Si ahí llega una prostituta, Garifna, que ha ido de la ciudad, porque lo aprende en la ciudad, digamos, algún compositor crea una canción, digamos, para castigarla. Entonces, con los cantos, deja de ser eso. Y también a una pareja con los cantos de parranda, digamos, si tienen problemas, los cantos los juntan. Es decir, los cantos juegan un papel social en nuestra comunidad. No se necesita el chileo ahí. Eso es lo que necesita de la música y el canto para hacer cambios en la comunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!